Esta tarta que estás viendo de brócolis con masa casera integral y es 100% vegetal. Mirá lo que estamos haciendo. Tenemos harina integral, avena, un poco de sal, aceite. Vamos a hacer la masa de la tarta, toda adentro del molde. Pones agua hasta que se forme la masa. Los ingredientes los tenés en los comentarios. Vas forrando el molde, lo llevas a un horno 15 minutos para blanquear un poco. Ahí estamos haciendo lo que es el ligue. Tengo castañas de cayur remojadas, semillas de girasol remojadas. Estoy poniendo un poco de almidón de maíz, agua, semillas de chía. Y esto va a ser un ligue increíble, vas a ver que queda súper bueno. Ahí lo licué y quedó súper cremoso. Lo apartamos y vamos al salteado de vegetales. Tengo cebolla, ajo, un poco de sal, pimienta y ahí estoy añadiendo brócoli congelado. Añadimos la mezcla una vez que están los vegetales bien cocidos. Añadís un poco de levadura nutricional que está buenísimo, aporta proteínas, vitaminas, minerales. Pones todo adentro de la masa ya cocida a horno más o menos una media hora hasta que esté bien dorada así cocida. Queda increíble, es muy cremosa, súper rica y es muy, muy saludable. Pero haz esta receta que estoy seguro que te va a encantar.